Música Amigos de Radio Iman, pues bueno, estamos aquí en una visita en el centro penitenciario y pues con gente que precisamente está en este proyecto, agradecemos tu, en este caso, tiempo y pues ¿qué nos podías platicar de este proyecto brevemente? Bueno, este proyecto se inició hace 11 años en una sesión que vino Itar y Marta, vino a comprar unos cuadros para una exposición y nosotros le hicimos la invitación a que nos viniera a dar un taller de teatro aquí en la penitenciaría y se quedó Marta con nosotros y llevamos 11 años en este mes, el 9 de febrero, cumplimos 11 años con la compañía de teatro penitenciario ¿Qué experiencias te ha dejado este proyecto? Uta, pues este proyecto me ha dejado una experiencia muy agradable ya que pues a mí como persona me ha dado la oportunidad de ver las cosas de diferentes maneras incluso he aprendido a reconocer mi coraje, mi enojo y he podido pues controlarlo ya para cerrar, ¿cuál es tu nombre y qué mensaje le darías a tu comunidad en general? Ah, mi nombre es Cándido Alberto Herrera y el mensaje que le doy a la sociedad que pues vengan a ver nuestro trabajo, que pues en las cárceles pues no somos todos malos perfecto, ¿algo más que quieras agregar? este, pues bueno, que nos sigan en redes sociales también hay una página de teatro penitenciario y ahí pueden ver nuestro trabajo también Cándido, muchas gracias No, gracias a ustedes por venir